Hola que tal, bienvenidos a un video más aquí en el canal Tango Show Corona Nos encontramos nuevamente aquí en Pátzcuaro Vamos a dar un recorrido en la Plaza Grande A ver los puestos de artesanías A ver que nos encontramos por aquí Vamos a ver Bien, miren, nos encontramos aquí en Pátzcuarito Tenemos lo que es un... Venden dulces Venta de textiles Artesanías Miren aquí nos encontramos con los llaveros de... De... De las nuevas placas de Michoacán Son apellidos Peña Fernández Valencia Y... Para las tóxicas no puede faltar... La China Estas son las... Las placas anteriores, miren El loco Miren amigos, aquí hay variedad Ha de ser como... Como este... Todo artesanal De hecho a mano Seguimos aquí en el recorrido Creo que es joyería Productos típicos Y gastronomía regional Los dulces típicos de aquí Libros Aquí encuentras el... Todo el mundo Miren amigos, aquí hay figuritas para escoger Diferentes, miren por ejemplo Aquí tenemos... Aquí... Aquí se lo quieren llevar Bastantes, bastantes Aquí tenemos... Los caballeros... Los caballeros... Los caballeros... Pero tu maestra es maestra... Gracias... Quiero que les reparto del pantopo de Dios Ok... Vamos en una borreguita... No... esta esta mejor esta mira esta es una bordera diferente mira un arbolito porque crece la cerilla y el saber bien seguimos aqui en un recorrido cosas naturistas pura artesanía bien amigos eso fue el recorrido aqui por los puestos de artesanías aqui en la plaza vasco de Quiroga no olvide suscribirse al canal y darle like ahi estamos ahi estamos y vamos a ver